Llegó la hora de votar. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Su cédula, por favor. Aquí no está la Cámara Afro. Y yo voy a votar por Colombia Renaciente. Que no te pase. Este 13 de marzo, cuando llegues a la mesa de votación, pide el tarjetón de la Cámara Afro en todo el país y vota. Colombia Renaciente, el logo de la palomita.